viola, los violines se miden más o menos por fracciones, ok, se me estaba pasando y ya las violas son por pulgadas, la viola más pequeña empieza de 15 pulgadas para arriba, 15, 15 y medio, 16, 16 y medio, 17 y así, ok, pero ya también prácticamente si compramos una violísima es como si estuviéramos tocando en cello, suena como a cello, vale, entonces vamos a empezar, el arco básico, ok, y déjame afinarlo también, ok, si se dan cuenta el sonido soye más nítido, ahora vamos a tocar con el arco cartel, ok, bueno, como les decía, todo depende de la calidad de los materiales que tengamos así como en resumen, importa el arco, importan las cuerdas, importa el instrumento, importa la persona que lo esté tocando, ok, no quiere decir que también porque tengan un instrumento así de wow, el mejor del mundo, pues si no estudian, pues no lo van a hacer sonar, entonces yo los invito a todo mundo a que siga practicando ahora que estamos en cuarentena, los que tengan violín, los que tengan cello, los que tengan buen trabajo, viola, practiquen mucho en casa, yo aquí en casa, pues ahora que para mí, tengo un poquito más de tiempo para mí, pues me dedico un poquito más a estudiar, que tengo mis labores, pero todavía a pesar de que soy maestro, pues los maestros seguimos estudiando, creo que es lo más bonito de mi profesión, lo que más me gusta que a pesar de que uno termina, nunca deja de estudiar o nunca deja de aprender, entonces creo que elegí muy buena carrera, muy buena profesión, porque me gusta estar estudiando y aprendiendo todos los días, como no tiene idea, entonces ustedes chicos nunca pierdan eso, eso es muy importante en la vida y eso los va a hacer crecer día a día, ok, no sé, ahora sí, si tengan alguna duda, alguna pregunta, escucho preguntas, dudas y me van a pasar una, a ver, tengo aquí, así, puedes repetir lo del alma en internet, ok, Rosy dice, puedes repetir lo del alma en internet, está un poco lento, y como bajo la aplicación, por favor, no escuché, suena la viola más fuerte, no sabía la diferencia entre viola y violín, gracias profesor, no, ok, lo del alma, simplemente el alma, les comentaba, este, Rosy, que el alma es un palito que está aquí adentro del instrumento y que hace que lleve la vibración de la tapa de arriba con la tapa de abajo, o sea, vibran las cuerdas, vibra el puente, vibra la tapa, vibra el alma y vibra, este, la tapa de abajo, entonces esa es como la secuencia, es muy importante que si un día se les llega a caer, creo que eso se me estaba pasando y gracias, si un día se les llega a caer, rápidamente hay que ir con el laudero o van con su maestro a que les ponga a través del puente, ¿por qué? porque como les explicaba, si ustedes dejan mucho, mucho tiempo sin el alma las dos tapas, lo que pueden hacer es que se contraiga y llegue a aparecer una guitarra, vamos a suponer, pero tiene que pasar, no sé, no sé, nunca me ha pasado, pero sí es importante que ese palito esté dentro de y esté bien colocado, ¿ok? porque es el que va a llevar las vibraciones del instrumento y va a hacer que suene mejor dependiendo donde esté ubicado el instrumento es como va a sonar, si por ejemplo yo lo ubico más hacia, vamos a suponer, hacia el medio de ese palito porque está en un costado, lo que va a hacer es que las tapas van a hacer que sean así como más resistentes, se van a apretar, pero si yo lo pongo un poquito más a la derecha, esa fuerza se va a reducir entonces el laudero que es el especialista, él es el que dice o como el doctor, él es el que ve dónde o siente dónde podría ir mejor, de todos modos cuando yo voy con el laudero, el laudero se llama a él, un abrazo y un saludo si me está escuchando por ahí, él siempre está ahí, tiene una herramienta especial que parece como una cuchara, pero es una cuchara media extraña que le pega aquí adentro, entonces lo va metiendo, lo va sacando y me dice, a ver ten pruébalo, ya lo toco y ya le digo, ah si me gusta, a ver si no puedes hacer que esto, que los vacos suenen más, así es como si estuviéramos haciendo un sintetizador, vamos ocupando un sintetizador, perdón, entonces es más o menos lo mismo en el trabajo del laudero, entonces a los lauderos yo los respeto realmente, ok, bueno, ah ok, se me estaba olvidando, la limpieza, antes que se me vayan, de la limpieza, yo sé que a lo mejor alguien se ha de estar preguntando, bueno maestro y cómo le hago si ya mi instrumento tiene así como, está lleno de brea aquí, está todo blanco como la nieve y está todo pegajoso y suena y bueno, hay unas sustancias que venden regularmente los lauderos, si no también lo pueden encontrar en Amazon o Mercado Libre, que es un líquido especial para limpiar el instrumento, que es una combinación de aceite, por lo menos este es el mío y este es como a granel, es una combinación de aceite y alcohol, lo cual hace que se barra el barniz, no, se barra la brea, o sea, el polvito blanco hace que se lo lleve con un trapo, háganme cuenta que yo abro esto, meto mi trapito y limpio, eso me va a ayudar, háganme cuenta que es como alcohol, eso me va a ayudar a quitarle la brea, pero que consecuencias tienen, los instrumentos tienen barniz, ok, el barniz es para que puedan tolerar el clima, la lluvia, el sol, entonces si nosotros aplicamos todos los días, si yo lo aplicara todos los días a mi instrumento, le voy a ir volando el barniz poco a poco hasta que de repente quede todo pelón, ok, entonces vamos a tener que ir con el laudero a que lo barnice otra vez, entonces no vale la pena, simplemente tenemos que agarrar nuestro trapito y limpiarlo todos los días después de estudiar, es lo único que tenemos que hacer, y ya nos evitamos de estar comprando estos líquidos, que además son caros, entonces ese es mi mejor consejo, chicos, ok, ¿tienen alguna duda o pregunta? escucho, a parecer aquí, tengo una, dice, eh, porque la leo, ok, me la van a leer, ¿Lisbet Fernández? Ajá, ¿Lisbet Fernández? ¿Cómo podemos afinar el teléfono? Ok, Lisbet Fernández dice, ¿cómo podemos afinar? Y mi papá está guay. Ok, con la aplicación, ah, se me olvidó, pero sí, la aplicación está en, el maestro Toño ahorita mencionó una otra aplicación, ¿cuál fue el nombre de la aplicación que mencionó el profesor Toño? Sound Concept. Ok, Sound Concept, me imagino que no la, yo no la he visto en, 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 para, este, como Android, ok, yo tengo Android y me imagino que esa debe ser para iPhone, entonces la de Android, la de la Turner es para mí, a lo mejor la del maestro Toño, a ver si el maestro Toño nos puede escribir y nos puede dar la información, debe ser para iPhone. Ok, ¿cómo lo van a afinar? Regularmente, cuando ponemos nuestra aplicación y viene ahí, vienen unas letras, este, la A representa un la y así, vamos a ir como en secuencia, la, si, do, re, mi, fa, sol, entonces va a, b, c, d, e, f, g, ok, siempre la A va a ser la y de la vamos a ir subiendo como si fuera la escala musical, la, si, do, re, mi, fa, sol, ok, este, más de rato les voy a poner una, una, les voy a dar una aplicación que solamente te dice como las cuerdas, es, solamente es para violín, no sé si hay otra para chelo o contra abajo, pero esa funciona muy bien para el violín y exactamente te da, hasta tiene el dibujito de las clavijas y te dice si más arriba o más abajo, creo que se llama como violín tuner, algo así, no, no, no lo recuerdo muy bien, entonces regularmente les digo son letras, entonces hay que saber, tenemos en el violín hay que saber las cuerdas, la primera cuerda es mi, la segunda es la, tercera re y por última sol, ok, que toque el sol dos veces, bueno, entonces si yo afinara mi cuerda de mí, pongo mi aplicación y checo, tengo que estar un poquito cerca de la aplicación, háganle cuenta así y lo voy checando, ahí por ejemplo la aplicación tal vez se movería y me diría, por lo regular cuando está afinado es un color verde, así que nos lo manda, nos lo marca la aplicación o a veces es como una flechita, como una reglita, tiene que caer exactamente en el, en la nota de mí, vamos a suponer, entonces si es una letra tiene que ser una E que corresponde a mí, entonces yo diría que está abajo, mi oído, ok, me acerco lo más que yo pueda, primeramente con con las clavijas, después con los afinadores así para que sea una afinada, para, a la derecha hago tensar la cuerda y a la izquierda la destenso, o sea que hagan de cuenta que a la derecha estoy apretando y a la izquierda la estoy aflojando, ok, esa es la referencia, para mí está afinado, tal vez le falte poquitito, está más o menos, ok, y con mi arco voy a ir checando mi aplicación y moviendo aquí, ok, y hasta que yo vea verde una E y que quede en verde, ah, ya está mi E, ahora voy con el A, igual hago lo mismo, primero tal vez hasta abajo, aprieto la clavija, hay que mover la clavija, porque también muchos me han preguntado eso, movemos la clavija hacia adelante o hacia atrás, pero dependiendo, si queda muy alto, pues es hacia atrás, si queda muy bajo, es hacia adelante, pero tenemos que mover y meter al mismo tiempo, hay que obligar a la clavija a que se meta, vamos a suponer, está más o menos el A, y ya me hace un poco como afinador, bueno, como yo no tengo afinador, lo voy a hacer al oído, vale, entonces más o menos ese es el trabajo que tenemos que hacer, tenemos que practicar en casa, yo sé que es algo difícil y que no lo vamos a tal vez poder hacer de hoy a mañana, es práctica, ok, yo igual cuando empecé pues no sabía afinarlo y siempre le pedí a mi maestro que me lo afinara, entonces les digo, simplemente es meter, es darle vuelta y ir metiendo la clavija, ok, va a ser muy natural que se regrese, les digo, eso depende del instrumento, regularmente los instrumentos de calidad alta o como los celulares de gama alta, las clavijas no se regresan, es raro, pero también les pasan los instrumentos de gama alta, pero ya uno como músico, como violinista, como instrumentista, ya tiene uno la práctica, entonces simplemente papás en casa es práctica, ok, no se desesperen, háganlo tranquilo y también las cuerdas, si ustedes sienten que ya la cuerda ya no va a dar y sienten que realmente la van a reventar, cuidado, ok, las cuerdas están especialmente diseñadas para la tensión, ok, tensión de su nota, la de sol, si se dan cuenta es la más guanguita, la más floja, luego está la de re, esta ya se siente apretada, la, está más tensa y mi, mi como es la cuerda más aguda es la más tensa, entonces mi, si tiene que estar tensa pero no tan tensa, ok, si ustedes sienten, ya están sintiendo así que la van a romper, cuidado, eso quiere decir que se están pasando, ok, de todos modos yo les voy a dejar aquí un enlace donde conozco compañeros o he visto videos donde explican así detalladamente cómo afinar, entonces no se preocupen vamos a checar si hay alguna, a ver Mario Octavio Castillo, buenas noches, muy práctico su explicación, muchas gracias Elizabeth, igual, muchas gracias, perdón, este, Rosy, muchas gracias también, Maite Pérez, José Antonio, profesor, muchas gracias por estar aquí ok, entonces me está diciendo el profesor Antonio que el webinar se queda guardado aquí en el, en en esta página, entonces pueden regresar en cualquier momento en que ustedes gusten yo de todos modos les digo, les voy a dejar un enlace a un video en YouTube pueden ver específicamente a alguien que les esté explicando así muy detallado lástima que ahorita no tengo así como los aparatos para poderlos, para hacerlo un poquito mejor si no lo haría con todo gusto, pero yo les dejo un enlace, entonces de eso no se preocupen y no sé si haya alguna duda o pregunta, algún comentario que quieran hacer vamos a esperar a que escriban unos un minuto por el lag que se hace esperemos, esperemos estoy aquí para escuchar sus dudas ok, saludos para Margarita Nieto gracias por estarnos viendo y un nieto también gracias, gracias por que nos están viendo ah, Muzi, vale y de hola, profesor Muzi ah, hola Muzi, ¿cómo estás? un saludo Mario, Octavio Castillo, buenas noches buenas noches Mario, Octavio saludos también Rosy, ¿quién es acá? a ver, este, escucho tu pregunta Rosy me parece que ¿te puedes preparar el líquido para el que eres bien? ok, el líquido, o sea, sí lo preparan los lauderos pero es su fórmula es la fórmula de los lauderos o sea, es raro que te lo a lo mejor en internet si buscas, a lo mejor ahí te dice cómo hacerlo pero es como como es su secreto te doy cuenta que el secreto del pan vamos a poner pero sí tendrías que a lo mejor entrar con un laudero como su ayudante y ya te enseñaría cómo la fórmula más o menos porque eso sí es una fórmula sí, o sea, sí lo preparan pero no yo ni siquiera sé cómo está compuesto el que tengo entonces, sí y no ok, ¿con qué lo pueden limpiar? pues yo les sugiero que si si no es que yo sugeriría que sí trataran de conseguir el líquido especial o sea, si ya su instrumento ven que está muy chiquioso sí, sí no lo entienden con alcohol así definitivamente no, no, no porque se van a llevar el barniz les digo esto es una mezcla no sé cuánto por ciento tenga el alcohol pero si ustedes lo intentan con otra cosa porque había escuchado también de aceite uno, dos, tres pero no no lo vayan a hacer tampoco ok no sé alguna vez alguien mencionó eso entonces por eso lo digo traten de conseguir ese líquido que es especial y ya y de ahora en adelante nada más úsenlo una vez limpien todos los días su instrumento ok sí, también Carla Iñáñez y Ligra Carla, muchas gracias y Lister Fernández Lister Fernández y Rosy Grales y a Rosy también la invitación ok bueno primeramente quiero agradecer el espacio a Arte y Cultura Colegios Unidos 2020 que me proporcionó al día de hoy estoy súper agradecido me encantó estar un ratito aquí con ustedes y que esto se hiciera en vivo porque es algo interesante interactuar en vivo no lo había hecho así de esta manera y fue todo un reto y también quiero agradecer a todos los los colegios hermanos aquí van a aparecer los nombres porque son bastantes que son también los que me ayudaron a este espacio ok el Colegio Cedros Nordwich donde está donde trabajamos varios colegios ok entonces van a ir apareciendo aquí y también les quiero hacer la invitación para este viernes creo que ahí estoy bien para este viernes tenemos un pequeño concierto con el profesor Lionel igual de de nuestro colegio y están invitados es a las siete y media de la noche este viernes en esta misma página ok aquí está también la la hora no sé si está a estos costados exactamente ok está aquí la hora siete y media por este mismo por esta por esta misma página perdón y les dejo aquí igual les invito a que se unan a la página de los de Arte y Cultura Colegios Unidos 2020 y que sigan este nuestros pequeños conciertos nuestros conciertos y nuestros webinars ok me despido les agradezco mucho su atención sigan escribiendo yo voy a venir a escribir aquí te doy gracias a Rubí Martínez que estuvo aquí en los controles ayudándome y pasándome así todos los recados y yo sé que querían escucharme tocar por eso les he preparado estos dos videos entonces espero que los disfruten mucho un abrazo para todos en casa y por favor quédense en casa ok no lo olviden cuídense mucho y nos vemos en la próxima hasta luego que estén bien bye ok que me están dando aquí unas indicaciones el primer video es este ok el primer video se trata de un tema muy famoso de los Pilots Yesterday ok en colaboración con un amigo mío cantante él es muy talentoso toca la guitarra y también toca el piano aparte canta este hice un pequeño cover yo toco cuatro instrumentos a la vez nada más que no se nota exactamente pero toda la línea de los instrumentos de cuerdas la hago yo y él nos acompaña con su guitarra y con su piano su voz muy bonito canta muy bonito y el otro es la bikina ok les dejo les dejo nuestro material rápidamente les doy la descripción la bikina es este en compañía igual hice yo todos los instrumentos de cuerda una soprano muy talentosa Ericka Macías y en colaboración con mi hermano en la viguela que es como una guitarra ok entonces cuídense mucho les mando un abrazo y que estén bien por así me despido de ustedes hasta luego por así me despido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!